Se realiza monitoreo de pozos en Madrid para constatar el nivel estático y dinámico de las fuentes hídricas y así saber la capacidad de producción que tiene para dar respuesta a la demanda de la población. Se cuenta con 10 pozos y dos galerías en el departamento. Bueno, en el caso aquí de todas las fuentes subterráneas y esta que es superficial, se le hace monitoreo cada 15 días lo que es el nivel dinámico, el estático y caudal de la fuente para así llevar un control, un registro veraz de los rebajamientos de los niveles de esta fuente. El monitoreo se realiza para estar preparado y que el líquido vital no falle en los hogares, ya que Madrid está ubicado en el trópico seco. Es decirles que para este verano ya estamos preparados, hemos perforado otro pozo más, acomodamos esta galería de aquí de Palacahuina, esta es una galería que da 360 galones por minuto, en lo cual de aquí realizamos el bombeo hacia una pila de 72 mil galones que abastece a 1.800 usuarios. Por su parte, ENACAL y las alcaldías municipales aseguraron estar tomando las medidas necesarias y garantizar el vital líquido a las familias de esta población. En Somoto, Madrid, Tania Obando, Lo que se vive.